¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un vídeo muy, muy, muy especial. Escucha porque hoy te traigo una cosa muy salseante. Lo primero que quiero enseñaros es estos gafes de sol, ¿vale? Son los gafes exclusives de Siroco del Real Sporting de Gijón, una edición súper limitada y en este vídeo vais a saber cómo poder ganar unas. Toma de pilla, manes, bombeala. ¿Qué os traigo por aquí también? Foodby.com, ¿vale? Ya sabéis cómo va la movida, tendréis abajo en la descripción la página. Y hoy, ¿qué os traigo? Hoy os traigo, chavales, un sorteo en HD 4K Full Equip. O sea, hoy venimos con todo, con todo, con todo. Sabéis que el próximo partido en casa del Sporting es contra la Alavés, sábado a la 1 de la tarde. ¿Qué os voy a proponer? Yo os propongo básicamente que vengáis conmigo al palco. Foodby Siroco para el COVID, chicos. ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! Bueno, pues hala, para adentro. Buenos días. ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa, manes? Calienta bien con el jamón y tal que entres. Calienta que entres. Hay que espabellar, manes. Oye, todo gracias aquí, exactamente, palco VIP de Foodby Siroco, que se porten como marajas aquí. Que vengáis al molinón conmigo, tíos, al palco VIP de Siroco y de Foodby. Ya sabéis cómo va el tema del palco. Que el partido va bien, no pasa nada, estamos ahí de risas, comemos algo, bebemos algo. Que el partido empieza a ir mal. Oye, pues oye, una cerveza aquí, máquina, que necesito ungrasar para digerir esta basura que estamos viendo. Que el partido va peor. Unos jarros, que esto ya no hay quien su madre lo trague. Y si se pon frío, metémonos para la parte de dentro a comer jamón. Quiero prepararme un sándwich, pero ya no hay jamón. Qué ganas de comerme un sándwich. Unos canapés. Estamos ahí como en casa, tíos. Mejor que en casa. O sea, a mí en casa no me dan jamón así de chiqueta tan rico, ¿eh? Y ya lo probé y es muy tope gama. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Bueno, una cosa muy, muy, muy sencilla. Vais a tener abajo en la descripción, bueno, evidentemente tendréis la página por si queréis echar un ojo al siroco. Que tan de puta madre. Y tendréis abajo el Twitter de Foodbyes, ¿vale? Tenéis que hacer una cosa muy, muy, muy fácil. Tenéis que seguir a Foodbyes en Twitter, que ya es gratis, por si no lo sabéis, no cobra nada. Y lo segundo, tendréis que poner un tuit. Con el hashtag sorteopalcoputby. Un sorteo, o sea, sorteopalcoputby. Hashtag sorteopalcoputby. Podéis mencionar también a Foodbyes si queréis. Y ahí, ¿qué tenéis que comentar? Muy fácil, tío, muy fácil. Tienes que decirme quién es tu jugador favorito del Sporting. Joder, tío, sí, 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 facilísimo. Y dices tú, pero de ahora, de antes, de siempre, el que quieras, hermano. Yo, por ejemplo, ¿a quién diría? Pues estoy pensando. Puedo decirte Villa, puedo decirte Lediacov, puedo decirte Juan L. También estoy ahí dudando entre Douglas, que me tiene el corazón ganado. Es que, a ver, hay unos cuantos. Sería difícil. Podéis poner ahí lo que vosotros veáis. Ya el mini favorito ya vi, ya el segundo favorito, Lediacov. La verdad que me tiene eso. El corazón ganado Carmona, porque ya dios en banda derecha. Lo que vosotros veáis. El hijo del viento, lo que queráis. Solo tenéis que hacer eso. Seguir en Twitter a Foodbies. Y tuitear con el hashtag. Es que vamos, chicos. Y con eso podéis ganar. Dos entradas bobles. O sea, podrás ir tú con un colega. Tú con la moza y dices tu churri. ¿Sabes dónde vamos a ir hoy? ¿Al cine otra vez? Hoy vamos a ir al palco VIP del Sporting. Y vamos a ir ahí como reyes. Y solo tenéis que hacer eso a participar. Es que si os lo pongo más fácil, no lo podéis hacer. Pía, imanes. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer eso que llegue una cosa muy fácil. Recordároslo. Por favor, repito. Porque luego vais a preguntarme y voy a deciros que lo tenéis esto en la descripción. Seguir en Twitter a Foodbies. Tuitear con el hashtag. Sorteo palco foodbies. Toda la información en la descripción. ¡Ey! Bueno, ya sabéis. Y el palco de... ¡Ey! Se me llueven las ofertas. Foodbies y Shiroko. Chicos, espero vuestra participación, tíos. A fuego. Compartir el vídeo con vuestros colegas esportinguistas. Dar like. Pillar ahí abajo un comentario. Esto es todo el salseo. Y bueno, pues mucha suerte. Recordad, va a ser para el partido contra el Alavés. Supongo que os avisaré entre jueves y viernes. El partido hoy es de sábado. Más o menos el sorteo os hará jueves y viernes. Y bueno, también recordaros, chicos, que si esto triunfa, si la movida va guay, si veo que hay apoyo, si aquí la peña de Foodby dice, oye, Lopi, que no te hacen ni putu caso, tirazo a casa. O sea, si me dicen, oye, Lopi, que la cosa fue bien, que bien el Real Madrid, que bien el Atlético, vamos a hacer sorteos y entonces vamos a ver al Madrid. Y, hostia, y como vamos a perder o lo que sea normalmente, pues vamos a enjarrillarnos allí. Reventad el like, tíos, suscribiros y espero vuestro apoyo. Un abrazo, PUSHASPORTING. Chao. Mira, hoy os lo acabo así. ¡Sí! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!